Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por fin puedo decir bienvenidos a mi canal de YouTube. Llevaba de verdad años queriendo hacer esto y por fin he dicho venga, o ahora o nunca, ¿sabes? Así que pues eso, espero que os guste. Quedé aquí la turra muchísimo tiempo, la verdad que tengo un montón de ideas de vídeos que tengo un montón de ganas de hacer. Voy a empezar ya porque si no me enrollo como en las persianas. Creo que no hace falta que se explique, 50 cosas sobre mí, creo que son 30, porque 50 eran muchas y no se me ocurría más. Entonces eso, no tengo que explicar nada porque habéis visto este vídeo 5000 veces porque es un vídeo que no pasa de moda nunca y te saca el apuro. Así que empezamos. Me llamo Olga, tengo 19 años, nacido y vivo en Madrid. El alimento, comida, llámalo como quieras. Que más odio son las alcachofas. O sea, no puedo de verdad. Y el alimento que más me gusta, pondría un pedestal, son los aguacates. O sea, por favor, el aguacate es mi vida. Está riquísimo. Soy una persona extremadamente orgullosa. También soy una persona un poquito pesada. Un poquito bastante. Cuando me da por un tema, soy muy pesada, de verdad. Constantemente me lo están diciendo. Soy una persona temida. A ver, cuando era más pequeña era mucho más temida de lo que soy ahora. Poco a poco lo estoy superando. Pero al principio cuando me conoces me cuesta sacar conversación y hablarte. Si tú me sacas a mi conversación, genial. Yo me enrollo. Pero al principio me cuesta un poco. Y este punto lo enlazo con el anterior porque cuando me conoces más y tengo confianza, hablo muchísimo. Pero en el sentido de que me enrollo, como he dicho al principio, como las presionas. Te puedo estar haciendo un audio y tardo en explicarte una cuesta tres minutos cuando te la podría explicar en medio minuto. Y hablando también de hablar, cuando hablo grito. Suelo gritar, tiendo a gritar y yo no me doy cuenta. Me encanta comer. Me parece lo mejor de la vida. Comer. Es verdad que yo como más por los ojos que por la boca. Pero soy más de... O sea, yo no soy de comer mucha cantidad, sino de comer a todas horas. De picar mucho. Hice el bachillerato de humanidades. ¿Por qué? O de los mates. O de los números. En el momento que ya hay una fórmula o algo, ya mi cerebro colapsa y ya sé que se me va a dar mal. Tengo esa típica manía que me da cuenta que tiene mucha gente de que no puede haber un número impar. Yo qué sé, estoy poniendo música o estoy poniendo la tele y el volumen está a 17, no puedo. Me lo pones a 16 o a 18, pero a 17 no me gusta. Odio completamente a la gente que se chasca los dedos. O sea, la gente no. El sonido. Me da un grima que flipas. Tengo una hermana pequeña. Soy una persona súper impaciente, de verdad. Me gusta como, si pienso algo, tenerlo al minuto. Es como... Ya está. De pequeña me caí por las escaleras. Estoy bien. Estoy aquí perfectamente. Me caí... O sea, la escalera de mis tíos es de caracol. Y me caí desde arriba, así por el hueco donde va la barandilla. Pero estoy bien. No me ha pasado nada. La parte que más me gusta de un maquillaje es el eyeliner. O sea, es... No sé, es que me encanta. Desde que empecé a maquillarme, los primeros tutoriales que vi en YouTube eran de eyeliner, todos los tipos que había, dependiendo del tipo de ojo. Todos los vídeos me los vi yo. Como habréis podido observar, tengo la voz de pito. Otra parte del maquillaje que adoro es el highlight. Es como... Cuanto más highlight, mejor. Porque me encanta... Me encanta que brille y echármelo en 800 sitios. Me encanta. Odio, con todas mis fuerzas, madrugar. Me parece algo innecesario. ¿Vale que si madrugas aprovechas el día? No. Yo prefiero despertarme y no tener sueño que aprovechar el día desde las 8 de la mañana. No me gusta nada. Es que me cuesta muchísimo madrugar. Me considero adicta a YouTube. No sé si está bien o mal, pero... Me puedo pasar horas viendo vídeos de todos los tipos de youtubers. Las únicas gominolas que me gustan. Favoritas, favoritísimas del mundo son las Coca-Colas. Me encantan. Gracias al sol por irse. Soy una persona súper indecisa. O sea, prefiero que elijas tú ir a cenar a un sitio o a otro que me lo digas a mí. Porque es que yo me voy a andar a las 12 de la noche y todavía no he decidido a qué sitio prefiero cenar. Y otra cosa que odio en el mundo es hacer la cama. Me parece algo innecesario en la vida. Uno de los recuerdos y las experiencias más... A ver, tengo 19 años, pero más bonitas que he hecho hasta ahora ha sido hacer el camión de Santiago y el Interrail. O sea, es algo... Los dos. Los dos viajes son unos viajes que todo el mundo tendría que tener la posibilidad de hacer porque... Es una experiencia que... Tanto el uno como el otro. Es una experiencia que no puedes explicar a la gente. Es que lo tienen que vivir. Actualmente estoy estudiando un grado superior de producción audiovisual. Este año he hecho el primer curso. Al año que viene... O sea, en septiembre empiezo ya el segundo y último curso. Que tengo la mitad de año clase normal y la otra mitad prácticas. Y estoy súper, súper contento. Soy una persona... Soy del team de personas que odio el ASMR. No me gusta nada. Es que... A ver... Depende el tipo de ASMR. Pero el que no puedo escuchar bajo ningún concepto es la gente que come. ASMR. Comiendo. No. Me gusta. Es que me da... Me da muchísimo grima. O sea... No. La comida que amo en el mundo entero que podría estar comiendo todos los días de mi vida es la pizza. Me da igual qué tipo de pizza. Bueno, sin piña. Y por último, pero no menos importante. Mi deporte favorito, favoritísimo. Es el voleibol. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero... Bueno, el vídeo de hoy y mi primer vídeo. Espero que no os haya aburrido mucho. Que os haya gustado. Tengo... Ideas de vídeo. Muchos más divertidos. Así que... Nada. Ya sabéis que podéis suscribiros. Seguirme en mis redes sociales. Y esas cosas que se dicen por aquí. Chao. Chao.